Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy sábado. Aries, es momento de sentarte y dejar que los demás tomen las riendas y que tú disfrutes del paisaje. Acepta con grado la buena voluntad de los demás de querer ayudarte. Ponle atención a sus consejos. Dios, desarrolla tus dotes sociales. Será la clave para el éxito en todo lo que tú hagas hoy. Y tus números de suerte son el 9, el 3 y el 20. Tauro, los obstáculos que habían demorado. Tu progreso sentimental en los estudios, profesional o todo aquello que no se había podido resolver. Ahora, se elimina y se ilumina tus caminos. Tendrás una visión más clara de hacia dónde vas y qué puede esperar en un futuro más cercano. Es momento de recoger lo que sembraste en el pasado. Búscalo. Y tus números de suerte son el 1, el 30 y el 25. Géminis, si en tu hogar no hay paz, todos los demás que tú tengas que hacer, se te va a ser muy difícil. La armonía familiar es la base que te sostiene y te motiva en estos momentos. Cuida de la armonía. El apoyo que tú recibas es muy importante para abrigar nuevas esperanzas. Descanza, escucha con interés lo que tú tienes que decir de los demás. Tus números de suerte son el 10, el 41 y el 37. Cáncer, tu salud y tus energías van de la mano y te sentirás saludable. Mientras sepa emplear tus energías sabiamente, el descanso para ti es como una medicina maravillosa. Muy pronto, en el amor, en los estudios, en tu profesión, exigirás de ti más tiempo. Y debes prepararte mental y físicamente. Vienen muchos cambios positivos para ti. Y tus números de suerte son el 28, el 42 y el 37. Leo, es buen día para socializar y visitar amigos conocidos. Manifiesta tu creatividad y crea una actividad de índole social. Lo que tú misma organizes y prepares, eso también puede abrirte el camino hacia algo más interesante. Tanto en el amor como en lo sentimental. Expresa tus sentimientos y tus números de suerte son el 32, el 48 y el 9. Virgo, aunque tu familia siempre es muy importante para ti, es momento que pongas más atención a tus asuntos en los estudios, en el amor, en lo sentimental, en lo profesional. Tu salud sigue siendo algo que no debes descuidar ni abandonar. La desintoxicación de tu cuerpo aumentará tu energía y tu bienestar. Consume alimentos naturales. Toma mucha agua. Nunca beba cola. Tus números de suerte son el 1, el 15 y el 32. Libra, tu atención en estos momentos está dirigida hacia el ambiente familiar. Tus seres queridos ocupan tu tiempo y tú te esfuerzas para hacerle la vida más fácil. Aunque te sientas con energía suficiente, debes de cuidar de no caer en excesos. Hacer las cosas por impulso puede llevarte a errores y complicaciones. Tus números de suerte son el 11, el 17 y el 2. Escorpión, abre tu mente a todo lo nuevo que llegará a ti, ya sea en los estudios, en la salud, en el amor, en lo profesional. Como todo en tu vida, podrás recuperar lo perdido, así como también el control de lo que puede ocurrir de ahora en adelante en tu vida diaria. Tú vas a crear las circunstancias que te van a llevar a mayores logros en todos los aspectos de tu vida. Cuida tu salud. Tus números de suerte son el 1, el 12 y el 16. Sagitario, el lado emocional y personal de tu vida es lo más importante para ti en estos momentos. Se vuelca tu atención hacia una mejor apariencia física y también sobre los asuntos familiares o del hogar. Tu creatividad está al máximo y esta te va a dejar muchos beneficios, así como también mucho placer en el amor. Cuídate en el amor y tus números de suerte son el 15, el 30 y el 5. Capricornio, todo lo relacionado con tu pareja se estanca o se demora. Es mejor que se den un tiempo para pensar, poner en orden sus prioridades en el amor y luego llegar a términos razonables que brinden felicidad a los dos. Si estás soltera, no tomes decisiones definitivas por el momento. Piensa bien lo que tú vas a hacer en el amor. Cuídate y sobre todo, cuida tu salud. Toma mucha agua en el día de hoy. Nunca bebas cola, ningún tipo de refresco y tus números de suerte son el 24, el 17 y el 50. Acuario, los problemas en el amor pueden ocasionar trastorno en tu salud. Tú eres un ser muy emocional y las frustraciones y las decepciones sentimentales te van a afectar más que a los demás. La prosperidad está de tu lado y todo lo que tú visualices para un futuro cercano será de mucho beneficio para ti. En el amor vienen sorpresas muy agradables. Tus números de suerte son el 8, el 44 y el 17. Piscis, toda transacción de dinero y finanzas será muy productiva para ti ahora. Espera mucho trabajo, así como muchas cosas que poner en orden para que puedas balancear tus deberes sentimentales y en el amor. Y también con tu familia, tu pareja podrá resintir la poca tensión que tú dedicas a tu relación amorosa. Y esto pondrá presión en ti. Cuídate en el amor. Alguien cercano te está por traicionar. Tus números de suerte son el 11, el 13 y el 45. Recuerda que tu horóscopo personal todos los días en mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y sobre todo compártelo con tus amigos. Ayúdame ahí. Hasta mañana, si Dios quiere.